En realidad esto ha sido un trabajo que hemos tenido realizando ya aquí en Puerto López un año, desde que el doctor Fernando Alvarado fue nombrado Ministro de Turismo. Entonces, como Puerto López es un destino turístico de excelencia, como el Presidente de la República lo declaró Área Turística Protegida, nosotros como Ministerio de Turismo la intención ha sido desde un principio fortalecer la industria turística del Cantón. No solamente fortalecer al sector hotelero, sino también a los operadores turísticos, al transporte turístico, a los dueños de restaurantes. ¿Por qué razón? Porque son todos ellos en su conjunto quienes hacen el desarrollo local de Puerto López. El tema específico que hemos desarrollado esta noche, que es la, por decirlo así, la inauguración o el primer día que se reúne la asociación formal, legal, de hoteleros de Puerto López con vida jurídica. Esto ha pasado un año, hemos estado trabajando un año con ellos, con los hoteleros del Cantón, para que ellos se conformen y se unan, porque solamente trabajando en equipo pueden sacar adelante el Cantón. No hay que olvidar también que ellos también han estado trabajando de la mano con el gobierno local, el municipio de Puerto López también nos ha ayudado mucho, nosotros como Ministerio de Turismo y al sector hotelero como tal, para fortalecernos, para sacar adelante ordenanzas, para ponernos de acuerdo en cómo debemos trabajar para beneficio de Puerto López. Y claro, como les dije a un principio, la idea es que sea un destino turístico de excelencia, entonces esa es la idea macro de ser un ATP.